Y nos vamos a Francia, pues las últimas encuestas revelaron que el candidato centrista a la presidencia, Emmanuel Macron, ha perdido cinco puntos entre los votantes, aunque sigue siendo más popular que su contrincante de ultraderecha, Marine Le Pen. Se espera que el próximo 7 de mayo se realice la segunda vuelta de elecciones presidenciales en ese país. Aplausos para ella, abucheos para él. Dos candidatos en el mismo sitio con pocos minutos de diferencia. La confrontación en la fábrica de Whirlpool de Amiens marca un punto de inflexión. Mientras Macron se reunía con los sindicatos de la empresa, Marine Le Pen le contraprogramó y se presentó allí. Entre selfies y felicitaciones, dijo a los huelguistas que evitará el traslado de la fábrica a Polonia y la pérdida de 300 empleos. Pillado a contrapié, el candidato socioliberal y exministro de Economía entró al trapo y bajó al terreno para él, hostil. Entre pitos y abucheos, logró advertir a los huelguistas de que con Francia fuera de Europa como quiere Le Pen, esa fábrica cerrará y muchas más. La sorpresa es ya un elemento de campaña. Le Pen, que se autodenomina candidata del pueblo, se ha fotografiado en un barco de pescadores. Mientras en París, los estudiantes se han manifestado contra los dos candidatos. Según un sondeo, la popularidad de Marine Le Pen sube y la de Macron baja, lo que indica que el candidato socioliberal no puede contentarse con el voto anti-Le Pen y tiene que movilizar a los indecisos. Su aliado, el centrista François Beigou, advierte de que el voto en blanco o la abstención favorecerán a la extrema derecha y asegura que los franceses tienen que elegir o lo imperfecto o lo peor.